Música Esta es la de mi alma, tierra divina Los besantos, mujeres, ramo de rosa y clavelina Y a cantar tu belleza, aquí vengo yo Y suplico que ponga aquí mucha atención Reina de la gracia, patria del sabero En mi día te pierde en los altos del cielo Preciosa sultana de mierda lucía Cuando Dios te hizo que a mí le estaría Y el tema de mi entraña, no lo hace ningún paraje Y aunque no nací en tu suelo, te quiero como mi madre Y de rodillas te juro, que si tuviera dinero En los altos de la victoria, con oro y pelado, un diez letrero Diciendo que iba a ti este malo más bonito Que no nací en tu Catella Adiós Lespenza